A pocos días del inicio de la Semana Mayor avanzan los preparativos para conmemorar la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Para el caso de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Parroquia Inmaculada Concepción, en el norte de Ocaña, ya se ha establecido el cronograma de actividades. Nosotros hemos venido durante el tiempo de cuaresma haciendo los viacruces y las procesiones por el sector de Ciudad de la Norte, donde cada viernes abarcamos diferentes barrios. Para este viernes estaremos haciendo la procesión por el barrio Los Sauces y San José de la Esmeralda. Y el próximo viernes, que para nosotros es el viernes de Dolores, pues sería por el sector de Santa Clara. El domingo de Ramos, donde iniciamos nosotros nuestro tiempo, nuestra Semana Santa, lo vamos a realizar desde el Acueducto Independiente de Amigüayn. Desde ahí el sacerdote ha querido usar ese espacio para hacer la bendición de Ramos y luego continuar en procesión desde el Acueducto de Amigüayn hasta la Parroquia Inmaculada Concepción. Teniendo en cuenta que lo más importante es el Triduo Pascual, invitan a la comunidad de la Ciudad de la Norte y de Ocaña en general a participar activamente de la programación religiosa establecida para estos días. Nosotros básicamente el día jueves, pues nos dedicamos en la parroquia a vivir la pasión de Cristo, a vivir la última cena. Y nosotros el día jueves no tenemos procesiones, simplemente participar de la Eucaristía, participar del lavatorio de los pies y de la última cena. Y luego nos dedicamos en oración al Santísimo Sacramento. El día viernes sí tenemos la procesión, el Santo Viacrucis a partir de las 7 de la mañana y el encuentro va a ser en la Parroquia Inmaculada Concepción. Pues es un recorrido siempre extenso, siempre larguito. Hemos querido hacerlo desde a partir de las 7 de la mañana para poder abarcar, por decirlo de cierta manera, gran parte de la población de la Ciudad de la Norte. Pasamos por varios sectores, como año tras año lo hemos venido haciendo, abarcando el sector de Galán, el sector de Los Auses, el sector de Santa Clara y, por qué no, una parte de los Cristales Villa Paraíso. La hermandad de la Parroquia Inmaculada Concepción fue fundada en 1992, inicialmente con 15 nazarenos. Hoy son más de 50. La novedad es que para este año su gran mayoría son niños y jóvenes, realmente los adultos no superan los 10 nazarenos como adultos. Para eso, pues desde hace ya más de 2 o 3 años, contamos con 3 grupos diferentes en la parroquia, aparte de la hermandad es un nazareno y es un grupo llamado Servidoras de María de Nazaret, que por decirlo de cierta manera, y lo hemos dicho a toda la comunidad, son las nazarenas, solo que visten de pronto una indumentaria diferente. También tenemos el grupo de las Damas de la Dolorosa y los Caballeros del Santo Sepulcro. Entonces, estos cuatro grupos son los que abarcan la participación y engalanan la Semana Santa. Sea en la Ciudad de la Norte o en otra parroquia del municipio, la invitación es a participar activamente de los actos conmemorativos del Triduo Pascual y a vivir una Semana Santa en paz y oración.